En 3, 2, 1... ¡Hola! Muy buenas a todos mis queridos amigos, soy Minio77, estamos aquí en Lepillagames, episodio número 8 de Far Cry Iba a decir Far Cry, pero hay más, no sé por qué Far Cry 5, vamos a continuar Quiero acabar cuanto antes con esta zorra, pues no me cae bien Ni me cae bien, ni me gusta su trama, ni me gusta... Iba a decir nada del juego, pero no, el juego es entretenido, o sea, es Far Cry Debería haberle dado... ¡Ahhh! Siempre me ha pasado lo mismo al principio del capítulo Debería borraros esta agonía de estar esperando y estar leyendo al hombre este Al Joseph Zid El puto me ha ganado el humano de la secta, vaya, el malo maloso Un espectador, hola, buenas tardes Qué triste es de cuando lo digo, ¿eh? O sea, en plan de... ¡Un espectador! Voy a poner... No, el móvil a cargar aún no Puedo aguantar Ya va a empezar Si os acordáis, compramos flechas explosivas Voy a ver si tengo pasta para comprar más Buenas tardes No sé qué estabas diciendo, pero no me interesa una mierda Cinco flechas gasté la última vez, joder, puto Explosión de proximidad Explosión de distancia Bomba casera Buen trabajo en la cárcel Gracias Voy a vender esto Juan, cuanto nos va a llevar a la región de Jacob Nos vamos a inflar a matar lobos Ya os lo puedo asegurar Vale, prosigamos ¿Qué teníamos que hacer por aquí? Aquí hay una misión No sé si han matado a mi perro o algo Esto es la región de... Vamos para allá Un helicóptero por aquí, ¿no? ¿No? ¿No había suerte? Ah, había suerte Comercial Quiero mi coche Que no es mío Pero... Vaya Como si fuera mío ya Ay, no hemos contratado a... A nuestra queridísima amiga Pero bueno ¿Va o qué? Tú primero Voy a donde estás Ahora una parece... Parece por culo Si llegas en 3, 2... Ah, me gustó Por si aquí llegáis Pues... ¿Subes o qué? Voy detrás de ti ¿Pero qué pasa? ¿Que si no cabes? ¿O no cabes? Hombre, no lo vamos a hacer el feo Me cago en la puta madre Es que de verdad Ya que estamos Pues vamos a pillar un coche Que sea para otra persona Digo yo Para dos ¿Pero qué le pasa A esto puto con bajos Ahora no tiene coche para dos En posesión ¿Esto cuál es? Bueno, nada más este A tendencia suicida Tú sube y cállate La puta misma Bronita De verdad Yo te pego un tiro Y no te vuelvo a llamar Estoy esperando Que me envíen un trabajo Pero como no me lo enviaban He dicho Mira, me voy a poner a jugar No sé cuántos me he cargado Dale, con Dios Pero bueno Pero bueno No, de puta Que casi me tiras al río Perro Dispara, coño Dispara, dispara Son puntos Ya sabéis que son puntos No me interesas Pero bueno Ah, que hay una Uy, perdona, perdona Cuántos hay allí Aquí no había piraña Ni cocodrilos Ni El río Es verdad que tienen Todos los putos ríos Contagiados Los cabrones Pero bueno Hay que guardárselos Hay que guardárselos Hay que guardárselos Puta Ese cabrón Me lo cargo yo Sí Ya verás Me han pegado la canción A la pal suelo ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Si es que Sois unos mierdas ¿Os habéis pirado dos? ¿Ocho minutos? ¿Qué os he dicho? Me cago a Dios No necesito Si esos son inútiles Pero bueno Hijos de puta Cuando hay Palmao Ahora tengo que buscarme Un coche Tiene que aparecer Un coche por cojones Mierda Son buenos Son buenos Bueno hermano No es a nuestra secta La cosa es que Me cago en ¿Pero cómo corres Tanto perro? ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Puta perro! Bueno perro Toma En todo lo zico ¿Dónde está el desgraciado? Tiro La perro ¡Tú! ¡Hijo de puta madre! ¡Tira amigo! ¡Hijo de qué! ¡Tú flipas! ¡Sau de la camioneta! Se llama Virgen 2.0 ¡Meh! ¿Es un campamento malo? ¡Cuántos Por fin! ¡Perro! Te he pillado No sé lo que le he lanzado Pero yo a mí me he quedado loquísimo ¡Uuuh! ¡Espera! Ni Joseph, ni Yosa ¡Me cago en la puta! ¿No todo es mierda? ¡No, no, no! ¡Me cago! Pero... ¿Dónde estás? ¿Pero cuántas cosas hay aquí? ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Vaya, no me he quedado la munición ¡Aaah! Con todo el fato Está rechazando la secta Siempre rechazo a las sectas Bueno De momento siempre Aún no me han ofrecido ninguna buena Pero bueno, que cerro Me gastó una flecha ¡Tú no serás elé antes! Pues resulta que sí ¡Aaah! Vale Todo el mundo toma por culo ¡Sí, sí, sí! No, es que solo quisiera la camioneta Le diríamos al dios Dorito ¡No me gustan los Doritos! Prefiero la marca blanca Pero bueno ¿Qué acaba de pasar? ¿Por esto es desgraciado? ¿Os habéis explotado toda la gasolinera? La verdad es que aguantaron un huevo ¡Anda ya! ¿Cómo cojones ha llegado hasta allí? ¡Tú, bolibas! ¡Me cago, bueno! ¡Toma! ¡Soma, soma! ¿Pero que no ha sido el cabrón? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el cabrón? ¡Vale! ¡Con Dios! ¡Toma! ¡Bala, gratis! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! Eso explota Sí, que explota Llevamos 17 minutos Aún no me has hecho una mierda O sea, me gustan los juegos de mundo abierto Pero, ¿qué me paso? A parar tu puta madre ¡No! ¡Oh, puta! ¿Han pinchado las ruedas o qué? Mira, esa camioneta me la voy a quedar ¡Vaya! ¡Imposible que no me la haya cargado ya! ¡Pero qué! ¡Que no me quedan balas! ¡Muestra madre, cabrones! ¡Sí, bueno! ¡Ah! ¡Que no me queda munición! A dormir ¡Ah, pues el cabrón me lo he cargado! ¡Ahora! Joder, macho, de verdad Mientras se pire para su lado Yo no le digo nada ¡Voy a realizar una pasada! ¡Cabrona, juega mala! ¡Voy a volver allá! ¡Voy a volver allá! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! ¡Voy a flanquearlos! la verdad es que mucha puntería tú no es que tengas uy que tengo un amatallador allí me han matado, ¿verdad? ¡Eh! ¡Toma! ¿Habéis escuchado el boom? ¡Vale! ¡Uh, un helicóptero! Olvidad de la furgoneta, nos vamos con el helicóptero ¡Pero bueno! ¡No! ¡Haré una pasada! ¡Venid a palmar! ¡Puedo atacar! ¡Uh! ¿Ha muerto la tía ya? ¡No ha muerto! ¡Vale! ¡Por favor, que me quiero ir! Ya te apañarás en llegar Llevamos 24 minutazos Seguimos sin haber hecho nada Vale, me muevo ¡Protéjenme! Ha faltado un pelo Te alegro de seguir con vida Ale Quedan por culo en el helicóptero No sé dónde está Vamos a verlo caer Se ha juchado Una vez probé la casa con arco Era duro de cojones Subimos hasta arriba Y lo masagramos Ya, ya lo sé No me jodas No A lo haces escrito No me jodas 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 ¡A callar! ¡Eh! Orégano. Sí. Ya, ya. Ya, ya. Nadie me ha visto. Nadie me ve. Soy un ninja. Soy un espíritu del boje. Nadie sabe que existo. Otra vez para arriba. Esto me lo cargo desde aquí. Le sentí una piedra. ¿Ya está? Otro. 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 Venga, vas. Ahí todos, coño. Tres. Y tres, seis. Ok. ¿Quién me está viendo? ¿Veis cómo os he dicho que hay más? ¿Veis cómo os he dicho que hay más? Mierda, ya me han visto. Sois unos hijos de puta. Malacidos. ¿Qué me está dando? Que no, que no. Que están todas rotas. Por uno que me ha visto. No me van a dar mil pavos. Hijos de puta. Vale, préndele fuego a todo. Pensaba que se está moviendo solo el barril. Armas. Por aquí se comenta que Rachel Chesop les entregó un interna de agrosectarios hace un tiempo. Supongo que no vio venir a los edinistas. O a lo mejor es que le daban igual. La gente dice que ahí es donde la secta descubrió cómo convertir las flores en gozo. Los Ángeles. Sí. Una bonita ciudad. ¿Veis? Unos mil pabeles nos hemos sacado así. By the face. Seis, ocho, seis, cinco. Siete, ocho, seis, cinco, cinco. Por qué sé. Por qué me da la gana. Por qué sé. Por qué me da la gana. Dios que lo ha cerrado, novato. Vale. O sea, aún no ha empezado. Que ha hecho mierdas. ¿Por qué me da la gana. Que sí, que sí. ¿No queda por aquí? Sí. Pires, coño. ¿Dónde está el otro? Creo que han llegado nuestros amigos. Los cultivos de gozo, protegerlos, intentan quemarlos. Lo tengo a la venta. Se está ahí algo. ¿Qué ves? Es un tiro muerto, eh. No está mal esta arma. Nada, me he comido los huevos. ¿Qué? ¿Invictus? Misión cerca, eliminada. ¿Qué hijo de puta que se pira? Vamos a comer los huevos. Voy a alejar. No me alejo de nadie. ¡Vos tira, puta tartana! ¿Vamos bien? ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Veo a un pecador! ¿Ya está? Pues no me he podido cargar al desgraciado ese. Abajo, ahí está el objetivo No sube, coño Vamos a ponerse hijos de puta Estoy haciendo prácticamente Una misión de mierda Por cada hora que juego a Far Cry Perdona No me interesas en tener más misiones ¡La mentira! Es que sois unos putos tramposos, perros Es que me cago en la puta madre Lo he visto, que era mentira Sube, coño Déjate de gilipollete Dejate de tu primero Todo listo Todo listo Todo listo Vale, me muevo Protegedme Aunque este no es el lao Me cago en la puta Es cuando digo que... Que mentira, que mentira, que mentira Ah, que mentiros Voy a por vosotros Mira el cabrón a por lo que va A por el lanzapepos Si no me ve Me cago en la puta ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón de mierda que manda a mí! ¡Hijo de puta! ¡V maldita! Ahí estás Me gusta este arma No he hecho una mala compra Las drogas son malas Copyright ¡Va bien! ¡Va bien! Eh, Ceci ¡Va, sube! El único puto árbol que no puedo atravesar Adivinad Es que vengo mío Siempre tiene que tener una mano Ya está, hombre ¡Perdona! ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? este. ¡Pollas! ¡Sube! ¡A luego, eh! ¡Lo tengo a la vista! ¡Respaldarle! ¡Entendido! ¡Marchando una pasada! ¡Contacto! ¡Devolvérselos a Joseph en un ataúd! ¡Fuego a atacar! ¡Vaya, gente! ¡Han hecho! ¡Palo yo, carajo! ¡Hasta la droga procesada! ¡Eliminaremos todo el gozo! ¡Increíble, eh! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Y creo, creo que mi hijo también lo estaría! ¡Por favor, Bruno! ¡No me su... ¿Qué? ¡Me ha aparecido la... ¡Pero bueno! Podríamos ir andando, ¡Acaparíamos un beso! ¡Estúpida! ¡Al creer que empezábamos a encendernos! ¡Fui una estúpida por confiar! La confianza se ha roto... ¡Una y otra vez! O sea, que vas a seguir como hasta ahora, ¿no? ¡Madre mía, de verdad, chica! ¡Más rápido! ¡No sé, yo pienso que voy más rápido cuando conduzco yo! ¡Me estás poniendo de los nervios! ¡No van a masacrar, ¿verdad? ¡Venga! ¡Venga, puta! ¡Que me ha abandonado! Yonkwa Venga por el cual la gato Os lo aviso Ya que hay cositas Hombre Uuuu Uuuu Pero bueno Acabar en el quinto coño Solo por la mierda el puma Que por cierto vale su pasta Eh La habéis visto ¿no? 7 y 23 Llevamos casi una horita Jugaremos un poquito más y Y avanzaremos por lo que podamos Pero vaya que solo hemos hecho Una puta misión hasta ahora Las tardes ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ah Que yo te vea No es buen lugar Cambio de posición Vale Vale con dios Tenemos que avanzar un poquito más Tenemos que avanzar un poquito más Tocar por culo Avanzar un poquito más Un viaje rápido Y os dan por culo a todos A ti la que más Puta zorra Ay Hacemos la visión del pub Y lo he dejado ¿Ustedes que tengo que trabajar? El primero es que no quiero Pero todo va a hacerlo Si, si, si Ya vamos Si, si Yo no te veo al la iso Al la iso Me ha salido Hay un acentillo Un acentillo raro Al agua Al agua No toco el agua No toco el agua Meh Te vas a dejar los piernas en la orilla Pero no pasa nada Cochecillo A esta le queda nada Para ir a reventarle la boca Contra el bordillo De la acera Solo podemos librarnos De toda esta violencia Con más violencia Es triste Pero es lo que hay que hacer Si, si, si Si ya lo sabemos Cómo funcionas tú Está ahí al lado Hombre Con lo lejos Que hemos llegado Deberíamos zanjar esto Cuanto antes Ay, que me he cargado Un rehén Era mi mejor intención Era mi mejor intención No sé, caso Vamos, va Lo primero no sube Jate de O sea, acaba de extraer un águila ¿Verdad? Podía haber sido peor Podía haber sido peor Déjate de disparar Por todo el lado O sea, vamos a ver Mira, la chica esta Sabe de dónde vamos Que no Lo tenía todo planeado Hemos ganado la batalla Pero no la guerra A prepararse Para la siguiente ronda Quiero pedir disculpas A los miembros Del portal del Edén Especialmente Al padre Joseph Sid No debimos Venir aquí No queríamos Ofender a nadie Lo que ocurrió En la iglesia Fue culpa De un agente Corrupto Que Que Actuó Con malicia Actuó Con malicia El agente Ignoró Órdenes Directas Y Actuó Por su cuenta Pero lo encontrarán Y recibirá Su merecido Testigo Hola puta Señora Que se le ha roto la ventana Ahora tenemos que enfrentarnos A sus ángeles Esto es un cachondeo Ayuda Por fin Has tardado lo tuyo Esos desgraciados Allanaron mi casa E intentaron matar a piches Se fue en busca de venganza Conociéndola Habrá ido a devorar A esos hippies Seguro que está En el campamento De aquí al lado Ese sitio Apesta a sobaco Y a carne procesada Los peleles Del proyecto Del Edén No andan Lejos Ve y Encuéntrala Pero asegúrate De llevarte su comida Es como la fulana Que tenía Drupman En el puerto Si le das una golosina Te seguirá A todas partes Venga Devuélveme A mi gatita Las chuches Un saco entero 25 kilos Vale Vámonos Señora Bájase de ahí No lo he pensado No lo he pensado No lo he pensado Muy bien No lo he pensado Muy bien No se ha ido tan mal Ven por culo Coa de mierda No me gustas No me ha visto Pero bueno Eh No es la gata Vale Vale Koh No lo he pensado No lo he pensado Veneno, 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 veneno Ojalá aparezcan los búsquedos dos por tres Tenéis que ser Ya paré Para eso cojo y hago así No sé si se va a tomar por culo la gata Registrad la propiedad Quiero ese puma asesino muerto Buenas tardes ¿Quién más? Sí, que sí ¡Señora! ¿Está? ¿Está para adentro? Vale Ahora a saquear Ahora con Maybol ¿Sabes lo que tiene que costar Reparar un cristal? Señora, pero píteso de ahí ¿Dónde estás? Espero que estés contento ¿Puedo oírte? Eres más listo de lo que pareces Franca me ve Creía que no te volvería a ver Pensaba que no tenías muchas luces Pero me equivocaba Ay, joder Quédate tú con la gata de las narices He estado muy a gusto estos días Sin tener que atender Sus necesidades constantes De agua, comida y atención Pero bueno Pero que desgraciada eres Ah, voy a tener a la gata Todo el rato conmigo Piches es una bestia furibunda Pero la prefiero Antes que a Maybol Soy más de perros Pero le gusta la sangre De los santitos Y cuando quieran darse cuenta Será demasiado tarde Vale Eh... ¿Hago una misión cercana por aquí? O sea, eso es conforme vaya apareciendo, ¿no? Debería ir ahí Y así me gano unos puntillos extra antes de cerrar el directo Si acabamos el directo en plan de como que ya puedes ir a por Facebook Lo dejamos ahí Yo estoy contento A las 8 hemos acabado Son las 7 y 37 Será una hora y algo de grabación Un episodio larguete Está bien, hombre No está muy... No es muy cortito Ni muy largo Pero es que lo está oyendo No quiero probar nada La que no vamos a hacer es la de las pieles No me da la gana Se lo he llevado una vez Ah, hablan del puto arcade Deberíamos probarlo un día Pero no Debería ir por la carretera Y... Bueno, a ver Embarcaciones de droga Edenista Las embarcaciones por los ríos Vale Y las camionetas Pues voy a ir por el coche Y ya va Por culo No, no, no Voy a acrimillar a esos ocahoyas ¡Eh! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! ¡He fallado esa! ¡Tío! ¿Dónde están? ¡No, no, no! ¡Que no me vea, eh! Vamos al puesto, vamos al puesto y nos olvidamos Se va a quedar un camión importante o algo, pero no. Unos mil paveles me quiero llevar por hacer el campamento este en silencio, va. No lo tengo a la vista. Agente, no tengo visual. No tengo suposición. ¡Qué bien, págula! ¡Cabaña del director! ¿El director de qué? Debería poner un silenciador a este arma. ¡Gracias! 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 es un easter egg de algo no sé la verdad es que ir por un puma por la montaña la verdad es que mola que hay que ir contigo a por edad bastante no sé no sé no sé no sé tu puta madre mofeta mierda no sé porque de repente a empezar a sonar la música o no no sé no sé no sé no sé no sé no sé el puto árbol, macho pero no hay nada que temer, aquellos que se entreguen al padre serán protegidos ¿desde dónde? a ver ¿me vas a ver mierda? ¿me vas a ver mierda? toma por culo, ya habéis quitado la gracia, desgraciaos, eso es unos putos desgraciaos no, 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 no ¿ya está? ojalá toma cabrones es que es lo primero que tenéis que hacer, quemarlo todo que yo me encargo no hay problema me queda nada me queda nada voy a tener que hacer la misión esta uy, que te he pegado un puñetado sin querer voy a tener que hacer eso me vendría muy bien tu ayuda volvamos al lío no es un animal normal he oído que es uno de esos experimentos fallidos de la secta mata a todo el que se acerque está tan saturado de gozo que alucinas en cuanto te acercas pues le pego un tirote las cejas me envié a un equipo a que lo mataran, pero no han vuelto seguramente hayan muerto quiero que termine su trabajo pero yo ya te aviso de que ese bicho es muy peligroso y muy impredecible coba gana con un poco menos de mierda podremos respirar algo más tranquilos la verdad que esta bien hecho la mierda el gato porque pone atacando la puta mofeta no será la camioneta esa de que teníamos que destruir antes verdad porque si es así me la cargo no esto no ahora ya está no esto Ya le voy a pegar dos tiros Uno para avisar Y el otro por si acaso No sé cómo me va a seguir el gatito Bueno ya Joder No hay forma de acertar con esto No hay forma de acertar con esto Qué bien puedo tener algunos libros cerca Si te proteges tú Y lo que más te importa Hay cosas importantes en esos libros Las bibliotecas son búnkeres Para el conocimiento Requiere una llave Ya he encontrado la llave No me interesa Han comido la cabeza al puto desgraciado este Hombre Me cago en la puta Me has cagado eh gatito Me voy en 4 No sé O sea Tengo que Tengo que centrarme más en las putas Y es lo que hago Voy a empezar a tirar a la cabeza Solo así detendremos a esos anditos Poder puedo salir de aquí Os lo digo Y con el cual Vea Vea No sabía yo que tenía la habilidad esta de reparar mientras condujo ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Phil Entendido Es un boom Son Hecho Bienvenidos a Bombardio Grasia Por husband Tengo el disco a la vista ¿Un helicóptero? Vamos a por el helicóptero. ¡Haré una pasada! Bueno. Aquello de allá supongo que sigue siendo el tejón aquel que hemos marcado, que no hemos matado. Imaginaos. ¿Por qué poco? Estoy deseando terminar ya con tanta pelea. ¡Hijo de puto! ¡Vete! 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 Venga gatito Rai Rai, eres un puto inútil 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 Rai Rai Rai, eres un puto inútil Rai Rai Rai, eres un puto inútil Rai 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 Rai, eres un puto inútil Rai 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 R Me pensaba que estaba viva ¡Oh, no! Ahí hemos estado ¿Hay algo interesante por aquí? ¿O simplemente es? ¿Qué? 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 ¿No sabías que están intentando rodar una puta película por aquí? He visto a un pijo bohemio dando órdenes a gritos junto a la vieja mina de rato Ya podemos... ¿Vehiculo de suministro? Ya me han drogado Tres de dieciséis Ya me ha pillado Quiero, quiero que me suples más Las ocho y ocho Para que me toques todo el chocho ¡Zorra! No lo puedo entender ¿De veras creías que podías seguir haciendo lo que quisieras y quedar impune? He sido razonable He sido justa ¿Pero eres tan egoísta? ¿Has portado en marcha de alguien que no quería irse? ¿Todo para poder ser qué? ¿Un héroe? ¿Sabes lo arrogante que es eso? La soberbia ante los dioses Los griegos creían Que ese orgullo era peligroso Pues invocaba a Némesis Diosa del castigo Si gano esta mano Tienes que ponerte una chapa ¿Cómo lo ves? Escalera de color Si la violencia Si la violencia es tu único lenguaje para hablar Hablaré tu lenguaje Vamos a matar Y cuando su sangre manche tus manos Y cuando su sangre manche tus manos Veremos si sigues haciéndote el héroe Veremos si sigues haciéndote el héroe ¿Qué estás haciendo? Siento tener que hacer esto Siento tener que hacer esto Ojalá hubiera otra forma Ojalá hubiera otra forma Pero has tomado una decisión Pero tomaste una decisión ¿Quién ha abierto? ¡La puta puerta está abierta! ¡Mierda! ¡Están dentro! Bueno Menos o más que nada ¿Qué ganas tengo de meterte un balazo entre las cejas? Nos toca volver Pero antes de las misiones no me deja Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Espero que estés cerca, novato Los santitos están dentro de la cárcel Han bloqueado las entradas Hay un conducto en el tejado Sube y entra por ahí ¡Rápido! Venga, prisa ¿Te das en ayuda? No te preocupes Tus amigos están en el salto ¡Vamos para adentro! ¡Cao! ¡La puta madre! Me ha visto Me ha visto Me ha visto ¡La culpa me ha... ¡Agua en la puta! La culpa ha sido mía por fallar dos veces No puedo subir ¡No puedo subir ¡Vamos para adentro! ¡No! ¡Te encontraré! ¡No los esos tres! ¡Incivil! Carga O sea, se pone seria O sea, se pone Gracias, agente Ya me daba por suerte Dios mío No mato ¿Qué? Pasó algo con Virgil y el Martial Y luego todo se fue a Vicky Tienen al sheriff, novato Tienen a todo el mundo Y nosotros tenemos un problemón Hay que actuar La puerta está cerrada Uno de esos cabrones tiene la llave Vamos Me encontré Que te calles, prima ¿Por qué? Ay No, no, no Esto es lo que hace Tomar Destruir Encuéntrala Y mátala Que no se salga con la suya ¡Cara, hombre! Pague hasta la ética Aunque yo me la cargaba Vaya ¡Oh, mamá! Vamos a por esa zorra Sí, señor Pues al final se va a quedar Un capítulo bastante más largo De lo que parecía Son las ocho Y veinte Los mandos llenos de mierda Los tengo que volver a limpiar Ya ves lo que podemos hacer Ven conmigo Y te mostraré Un mundo que jamás has imaginado Yo sé que te voy a enseñar Un mundo que jamás has imaginado Te voy a meter la lista Por el coño Voy a apretar el gatillo Hasta que hagamos Ahí va A otro con la copia de la cabeza Qué cara de gilipollas tiene Y se unirá a nosotros En el edema Ven aquí Te voy a dar hoy a dos risitas Un puñetazo en la boca Pero yo voy a derribar ¿Dónde estás metido? Joder Has achatado nuestra oferta de pari Ahora Recibirás nuestra folia Esta me gusta Un mundo enfermo Y corrupto El padre te ha ofrecido La oportunidad de liberarte De abandonar tus preocupaciones Ser libre Qué madre de Dios Toma Toma A ti Verdad que no me acordaba De la historia De esta mujer Dos Tres Cuatro ¿Solo tomo cuatro tiros? Está ahí Ahí eh Toma ¿Dónde estás que te voy a rematar Saca la pistola Saca la pistola No lo dejes hablar? No lo dejes hablar Joseph cree que es nuestro salvador Pero tú decidirás Qué va a ocurrir Fuiste el comienzo Y serás el fin Deja de pegarle un tiro Pero hombre Lo hago rápido Seguirás la senda Rescatarás a tu sheriff Serás Un héroe Un tirito ¡Bah! Y luego Me elegirás Y si no le escuchas Tendrás razón ¡Bah! 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 Pues ya van dos Y el cadáver Deja de pegarle Otro tiros al cadáver Oivo No ¿Este cuál era? Menudo un cuervo El más chungo tú Las putas drogas Va todo justo Míralo Que no tiene ni pupilas No tengo mucho tiempo Novato El gozo Debes destruirlo Debes darte prisa Angélico Para hoy 25% De batería ¡Hostia! Vamos ¡Vamos Primo! ¡Vamos Primo! ¡Vamos! 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 Que los tienen a todos ¿A todos? ¿A todos? No tengo tiempo Señores Pues que ya debería haber pillado un poco de tiempo Pues que ya debería haber pillado un poco de tiempo No sé cuántos goticines tengo pero pocos son eh Y pues como no tardas en cerrar la mierda esta Creo que había uno más suelto por ahí detrás Venga va Por eso ¡Vámonos! Vamos Este es un desgraciado Aparece Vamos ¿Ole ases Dudas? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo siento colega Pero tengo que salir de aquí Por culpa del rosa No veo bien Todo depende de ti Haz que este sitio Muere por los aires Qué concentradísimo, ¿eh, macho? Se ha acabado el buen humor Aviso, válvulas centrales sobrecargadas Cierras de seguridad inactivos Nada, hombre, apartados del medio, coño Deja de dar por culo todos Parecía el puto John Wick, macho Y ahora parezco... Yo qué sé, Fernando Esteso, colega ¡Válvulas centrales sobrecargadas! Cierras de seguridad inactivos ¡Bien hecho, novato! Lo siento, colega, pero tengo que salir de aquí ¡Jame salir! ¿Cuánto tengo de batería? 24 24 4D En la calle Con Cido Un 24 No me estás viendo No me estás viendo No me estás viendo Cierras de seguridad inactivos Cierras de seguridad inactivos ¿Estamos? ¿Algo? Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Botiquino, algo, ¿no? Nada, nada, hijos de puta Ah, destruye Sobrecarga inminente Iniciar evacuación ¿Pues estos cabrones, no? Que todo va a salir volando por los aires Reuniré a los supervivientes y te veo afuera Buena suerte Cuidado Uy, toro Madre mía Yo creo que Creo recordar que el búnker de De John se llamaba El primer hermano Era más jodido A la hora de pasarse Habla muy rápido, ¿verdad? Sí Sí, sí Algo hago Salí por patas, cabrón Sobrecarga inminente Iniciar evacuación Me duele la espalda hoy Uff Salta, me saltalo Tío A la parapente Tope chulo Nos hemos cargado esa zorra Y lo estamos celebrando Sí Río en Bani Río en Bani Río en Bani Río en Bani Un pedazo de rayas de coca Se ha metido en un momento Y el abuelo, ¿eh? Ya estoy apabilado Estás hecho un asco Sí, porque es como me siento ¿Necesitas ayuda para entrar? Ni hablar, me apañaré Creía que no lo conseguirías Hoy has salvado a mucha gente, novato No lo olvides ¡Eh! ¡Necesito ayuda! Me voy Durante un tiempo Antes de que llegaras Perdí La esperanza No veía la salida Pero nos has guiado Pues soy el puto amo Yo veo lo mejor La segunda opción Me pegas un tiro Y te olvidas de juicio De papeleo Y ya está Dicen Desapareció No se le ha vuelto a dar el pelo Y ya está Las tocaete, ¿eh? Un sello Mi face Mi face No fue la primera En llevar ese nombre Pero sí la más devota Como muchos vino a mí confusa Rota Sola Venga, va, hombre Deja de hablar Y dime dónde estás Que voy a por ti Y te reviento la cabeza Y se volvió angelical Perfecta Y esos pecadores Nos la han arrebatado La fe es lo que nos mantiene unidos Sin ella estamos perdidos Así que no debemos perderla Para otros Jugadores Aquellos que intenten herirnos Sufrirán Quiero probarla Seis mil y pico No me tientes Siete, nueve, ocho, cinco, tres Es mejor este Es mejor este ¿Cuál teníamos nosotros Ahora? Esta Seis, ocho, seis, cinco, seis Seis, ocho Me gusta la que tengo Y hace un huevo de daño Así que Lo que sí que quiero mirar Es de mejorarla Ahí es verdad Uy, ¿y dónde está? Ah, estará aquí No me interesa Mira, no Silenciador Debería Silenciador y un cargador ampliado Me gusta Bueno pues Vamos a dejarlo por aquí Así que Como digo siempre Chao 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 Chao